Yo confiaba en ti Y como me pagas Los flujos de un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ahí de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy en la vida Pensando elegante No es mediante salir de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe Que no tiene gallos Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrañas, una araña, laucha, cucaracha, bichos, sanguijuelas, no oficiales, buenas, coreatricos, céfalo, una lacra, ignoras cómo se trata a una mujer como yo Tú sabes quién Yo sé que te gustó ¿De quién? ¿De quién? La reina del manto Ahí de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy en la vida Y ahora estoy en la vida Y ahora estoy en la vida Pintando elegante No es mediante salir de ti ¿Por qué? Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe Que no tiene gallos Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mami como yo Estás lleno de patrañas, una araña, laucha, cucaracha, bichos, sanguijuelas, no oficiales, buenas, coreatricos, céfalo, una lacra, ignoras cómo se trata a una mami como yo Yo sé que te gustó ¿De quién? ¡Ja! ¡Al menos de ti! ¡Ja, ja! Y me devuelves todo lo que te di, por favor ¡Estúpido! ¡Toma chocolate! ¡Paga lo que te de, toma chocolate! ¡Paga lo que te de, y otra vez! ¡Poma chocolate! ¡Paga lo que te de, toma chocolate! ¡Paga lo que te de, y! ¡Ja! ¡Me cerra daño! ¡Dile que me las va a pagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque eres un estúpido! ¡Poa chao! ¡Al menos de ti! ¡Habllo!